...competidores del clásico Ministerio de Agricultura y Cría. ¡Partida! La alargada es bastante pareja, tratando de tomar la punta. El caballo Popuerazo con Jelly Knot, Sweet Candy y Paripe. Se va Popuerazo a la delantera. Jelly Knot corre en el segundo lugar por la parte interior. En el tercero anda Paripe, cuarto Sweet Candy, quinto corre el caballo In, luego Guarapiche, penúltimo, está quedándose el ejemplar, el trainercito y último Chunival. En 24 segundos exactos, los primeros 400 metros con Popuerazo adelante en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría de 1980. La yegua Jelly Knot pelea el segundo con Paripe. En el cuarto anda bien colocado el caballo In. En el quinto Sweet Candy, luego Guarapiche, penúltimo el trainercito y ahora se queda Chunival en el último lugar. 49 exactos, los 800. Está Popuerazo dominando, aunque la yegua Jelly Knot ataca por la parte interior de la pista y se coloca ahora en el tercer puesto detrás del ejemplar Paripe que va segundo. En el cuarto sigue Sweet Candy, en el quinto el ejemplar In por la parte exterior de la pista. Está ahora el jinete Tobar levantando y cambia su línea de carrera para caer por fuera cuando Paripe pelea con el caballo Popuerazo y Jelly Knot por fuera. Pasa ya a dominar el clásico Ministerio de Agricultura y Cría, los 1200 en 1.13.1. Jelly Knot está adelante cuando giran ya la última curva y entran en la recta final. Jelly Knot, la campeona venezolana, está ganando el clásico Ministerio de Agricultura y Cría de 1980. Se escapa en la punta la hija de Never Bend. Viene para el segundo puesto el ejemplar Paripe con Sweet Candy, pero Jelly Knot tiene el triunfo asegurado. No puede perder Jelly Knot. El clásico Ministerio de Agricultura y Cría ganó Jelly Knot. Segundo Paripe, tercero Sweet Candy, cuarto In, quinto del caballo Popuerazo. Luego Chunival, penúltimo está llegando Guarapiche y último el trainercito.